Pero en el tiempo que me queda me gustaría referirme específicamente a una enmienda que creemos que tiene una especial trascendencia política en lo que respecta a las políticas de memoria y convivencia. Y es la partida que se le va a dar de 70.000 euros a la Fundación Popular de Estudios Vascos. Muchas gracias. Consideramos que concurren otras circunstancias que nos van a llevar a la abstención y quisiera explicarlas expresamente. Por un lado, dar 70.000 euros a la Fundación Popular de Estudios Vascos es una forma encubierta de financiar a una fundación que tiene una estrecha relación con el Partido Popular, donde el patronato de esta fundación está formado por los secretarios generales y donde el domicilio de esta fundación está en la sede del Partido Popular de Bilbao. Por lo tanto, no hay una separación real entre esta fundación y el partido. Y si malo es quien pide, peor es quien cede o concede. Y aquí tengo que decir que los grupos que apoyan al Gobierno están cometiendo un grave error, en este caso, al admitir esta enmienda en concreto. Porque el objeto de esta enmienda es una cuestión muy sensible, que es la recuperación de los testimonios de víctimas y amenazados por la violencia terrorista. Obviamente, nuestro grupo tiene claro y defiende que esos testimonios se tienen que recuperar. Y tiene claro que el sufrimiento que ha tenido la gente del Partido Popular, igual que la que ha tenido otros partidos, tiene que tener un reflejo en las políticas de memoria y convivencia. Sin embargo, creemos que no es la mejor manera esta de financiar las políticas de memoria. Al contrario, es una de las peores. Así no se debe hacer. Las políticas de memoria son imprescindibles y deben ser ejecutadas por personas expertas, con rigor y objetividad. De ello dependerá que estas políticas de memoria sean transversales y compartidas por toda la sociedad. No solamente hay que recuperar la memoria de la gente del Partido Popular que sufrió la violencia terrorista, también de otros partidos que están aquí presentes y, por lo tanto, es preciso sacar estas políticas del debate presupuestario, porque a día de hoy la cuestión no es si se le da a una fundación del PP, sino las formas en las que se le están dando. Por la puerta de atrás, en un trueque presupuestario, con dinero de por medio, y donde parece que el reparto de favores políticos pudiera ser, de alguna manera, objeto de trueque y creemos que no se lo merecen ni las políticas de memoria y convivencia, ni se lo merece esta sociedad. Les pedimos que no apoyen esta enmienda porque creemos que es un grave error desde el punto de vista político y social. Nada más. Gracias.